Por la presidencia, la idea era actualizar la información que tiene que ver con la medida que estamos tomando el puerto de Vallablanca, saliendo por el momento de la sensibilidad y que queremos implementar importante para tener la combinación fluida y actualizada. Como entiendo que todos sabrán, el puerto de Vallablanca la semana pasada, sobre el puerto de Vallablanca, por la medida de restringir la circulación de tripulantes que vengan en buques, que van a tener en zona de crisis sanitaria, hemos dispuesto a ampliar esta medida a todos los buques de batalla de tranquila, que a partir de la fecha de la disposición de este consorcio va a tener restringida la circulación dentro del auto postuario, porque así van a tener que permanecer sobre la aparcación. A esta medida le hemos sumado medidas preventivas para preservar, por la salud y por el estado de los trabajadores que tienen que subir al barco a hacer sus tareas, con lo cual cada uno de estos buques va a recibir una visita de un médico aportado por el funcionario del puerto, donde va a ser control de salud, control de temperatura a cabo de los tribunantes. Recordar que para que el buques tenga giro, previamente hay un control de liberación escurrada que el capitán debe llegar para que se quede la misma plática, sin hacer eso al cuarto, pero más allá de esto vamos a hacer este tipo de controles. Hemos dispuesto también al consorcio proveer un efecto de sedentidad para los trabajadores que son largos. Cada uno va a tener filtros o mascarillas para poder ingresar y ganar guantes también para mantener contacto con ningún tipo de zona. Y bueno, también estamos haciendo los arreglos, trabajando con prefectura para cumplir acabadamente con esta intención del consorcio del consorcio del puerto de Bahía Blanca. Así mismo estamos trabajando coordinadamente con todos los condicionarios y concesionarios del consorcio del puerto de Bahía Blanca. Están todos, digamos, el puerto ha sido también un mejor fuerte de países. Tenemos protocolo tanto para la operatoria portuaria como para el trabajo dentro de estas regiones del consorcio del puerto de Bahía Blanca. También quiero llevar tranquilidad a las familias de la ciudad, que a cada uno de las fuerzas de estar en medio de los protocolos están todos por medidas de reducción personal, cumpliendo el buen trabajo de los hogares, el consorcio del consorcio del puerto de Bahía Blanca. Estamos, a partir del día de la fecha, con un 50% de adaptación contativa para bajar la cantidad de gente que concurre el consorcio del puerto de Bahía Blanca. También, por supuesto, cumpliendo con todas las normativas indicaciones del Gobierno Nacional y Provincial, con los mayores de 60 años, grupos y grupos de riesgo. Me parece importante también decir que, bueno, tomamos, por supuesto, todas las medidas que tienen que ver con que haya turnos, los mismos están haciendo la sorpresa, turnos rotativos en los comedores, para que no haya aglomeraciones. Por supuesto, también, generar una mayor frecuencia de limpieza, para ir desinfectando los formes a los otros turnos, cada uno de las áreas móviles. Y, bueno, preparando también el puerto de Bahía Blanca para cualquier continencia pública, ¿no? Me parece que tenemos que estar preparados para lo que viene, trabajaremos juntos y no nos remarcamos como lo venimos haciendo. Lo importante también es que cada uno sea responsable, que sea un servicio, que trate de quedarse en su hogar, en su casa, para tratar de detener o después de que hay tantos de explorar el avión, puede que en ese caso a mí. ¿Con una de las empleadas de la empresa mandan mensajes a la PADES, de la publicación y informan en un lado los empleadores son 200, 800, 350 empleados moviendo en el mismo lugar? ¿Y esto ya se lo comunican o lo que hace? En esa zona se está trabajando, digamos, hay una colombación, digamos, todos los protocolos que están llegando adelante. Ya hoy la nutrimen, esa empresa, tiene, digamos, turno rotatorio, con certeza de que nosotros estamos trabajando en una mesa de coordinación para ver que esto se cumpla. Lo mismo ocurre, digamos, lo que tiene que ver con el transporte, en muchos casos, con los medios colectivos, se cerra en el COPIS, también se ha dispuesto, bueno, espaciar, digamos, que el espacio de distancia mayor, en el caso del consorcio, un 50% de lo que se haría haciendo para la actualidad y, bueno, lo mismo es la certeza de estar en este tipo de implementación de protocolos y, por supuesto, otra cosa, esa parte del trabajo del hogar, incluso, bueno, que no haya uniones masivas, en el caso del consorcio de Puerto Valladolta, por supuesto, haber suspendido cualquier tipo de viaje en el interior, susprender los viajes en el avión dentro del ámbito del territorio nacional, que nos parece que es un factor de riesgo importante, no hay una unión de más de 10 personas en el tiempo de paso físico y, bueno, estamos, como dije, en el plan de cerrófono, una construcción de la futura, ¿no?, lo importante, que va a tener que generar que el puerto mayormente se maneje de manera remota, es importante, de hecho, la oportunidad también para recordar que el puerto tiene pedido electrónico, con el cual estamos restringiendo la atención al público y al proveedor en el ámbito de un consorcio, puede hacer llegar cualquier tipo de nota de esa entrada de una manera virtual y, en el caso de 24 horas, vamos a estar dando las respuestas más potentes. Fede, el impacto más rápido después del cuarto de esta pandemia, ¿la prevén? Nosotros, hasta el momento, de hecho, el primer corte de gestión que hicimos, que fue el tránsito de mercadería en los primeros dos años, estamos en 10% de lo que fue el primer bimestre del año 2017. No obstante esto, por supuesto, que estamos hoy en una pandemia, hemos, me parece que es una decisión, como uno lo ve al presidente tomando todos los días las mismas decisiones para poder hacer los argentinos, está claro que el tránsito de mercadería es muy importante porque el carácter económico y que cumplir el comercio internacional sería realmente un corte muy fuerte para nuestra economía, en especial, porque significa, o podría significar el corte del ingreso de dólares, pero por eso, con su gracia, con esta medida del gobierno nacional, lo que hemos realizado hoy, lo que estamos realizando es, aparte de no permitir el ingreso de los tripulantes en el ámbito portuario, es tomar medidas de seguridad para llevar tranquilidad a los trabajadores y que vamos a ir con el estilo portuario de buena forma y de una manera en cual la información funciona. Por eso nos pareció importante realizar esta conferencia de empresa porque, bueno, también, como ahí es, escucho varios pedidos de comunicación, también escucho los mensajes que llegan, muchas veces puede haber alguna idea rota y de esto llevar mucha tranquilidad en el puerto, se respeta con mucha fortaleza, con mucha firmeza y me parece que hoy, vuelvo a decir, es el puerto que ha sido pionero de este tipo de medidas que ha hecho el país y aunque sí, habrá que tener una manera junto a todo el equipo de gestión de consorcio. Gracias. 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 Gracias.